Los bolivianos acudieron a las urnas masivamente en un proceso electoral sin precedentes, no sólo porque ejercieron su derecho democrático con un moderno padrón electoral, sino porque esta elección se realizó bajo la vigencia de la nueva constitución. Conscientes de ello, los electores se dirigieron al futuro presidente. Que haya unidad de una vez por todas. Que escuche la voz de todos y no sólo de algunos grupos. Que no haya tanta corrupción. Que respete a cada uno de los bolivianos. Su voto también define la composición de la primera asamblea plurinacional, el máximo órgano legislativo nacido de la nueva constitución, que será el instrumento clave para concretar lo que el gobierno califica como la refundación del país. En esta idea de refundar el país, no intente, como está en el texto constitucional, hacerlo sin tomar en cuenta la otra parte del país. Es decir, no se puede construir un país, sino con todas las partes. Los candidatos presidenciales también ejercieron su derecho al voto. Evo Morales lo hizo en la región del Chapare del departamento de Cochabamba. Manfred Reyes Villa votó en la ciudad de Cochabamba. Y Samuel Doria Medina lo hizo en La Paz. Un acto democrático que se multiplicó en diferentes puntos del territorio nacional y por primera vez en el exterior del país. Hecho ponderado por los observadores internacionales. Lo que nos parece tremendamente positivo es que no se hayan producido incidentes de violencia y por lo tanto esto refuerza algo que se está convirtiendo en una norma en las jornadas electorales bolivianas, que es que el pueblo aborda la jornada electoral como una fiesta cívica. Una jornada electoral que según los analistas, renueve y reafirma la democracia boliviana y al mismo tiempo reconfigura el escenario político que definirá el destino de Bolivia por los próximos años. En La Paz, Bolivia, Gloria Carrasco, Univisión.